Hace un año exacto en este popular mercado de Wuhan, un desconocido virus comenzaba a propagarse entre la población local. El 1 de diciembre de 2019 se reportó el primer paciente con síntomas de coronavirus en la capital de la provincia de Hubei. Hoy, 12 meses después, 117 páginas de un informe reservado publicado por CNN revela la realidad tras el manejo de la crisis en China. Las investigaciones han encontrado que algunos de los casos eran trabajadores, manipuladores o visitantes frecuentes en un mercado de mariscos en Wuhan, donde se vendían animales vivos. Según los documentos filtrados, mientras el coronavirus comenzaba a diseminarse, un enorme brote de influenza afectaba a la provincia, aumentando la probabilidad de contraer la enfermedad en los mismos hospitales donde se buscaba atención médica. No sabemos la fuente de este virus, no entendemos con qué facilidad se propaga. El 9 de enero se producía la primera muerte bajo el diagnóstico de coronavirus. Para la fecha, los archivos internos aseguran que las autoridades sanitarias chinas lidiaban con test defectuosos que arrojaban altas tasas de falsos negativos, además de lentos procesos de diagnóstico que tardaban en promedio unos 23 días en confirmarse. Desde que ocurrió la epidemia, la parte china ha tomado una actitud seria y profesional para enfrentarla activamente. En febrero, China ya había extremado las medidas sanitarias y el gobierno enfrentaba una dura crisis tras conocerse sus intentos por acallar a quienes alertaban sobre la gravedad del virus. La información clasificada da cuenta además de la entrega de cifras oficiales inexactas o desactualizadas. Mientras el 10 de febrero se reportaban 2.478 nuevos casos en el país, los documentos clasificados hablan de una cifra que los duplica, 5.918. Para el 7 de marzo, en tanto, se contabilizaban 3.456 fallecidos desde el inicio del brote de coronavirus en Hubei, aunque públicamente se informaban 470 muertes menos en esa provincia. China tenía una imagen que protegera a nivel internacional y los funcionarios de menor rango tenían un claro incentivo para subinformar o mostrar a sus superiores que estaban subinformando a los ojos externos. Pero la situación se volvió incontenible y el 11 de marzo se declaró la pandemia. Lo que vendría a los meses siguientes es historia conocida, confinamiento, distancia social y diversas medidas sanitarias en todo el mundo, mientras continúa la búsqueda por una vacuna contra la pandemia.